Hola, este es otro de mis reproductores, es un macho Habenit, no es muy viejo, es 2011. Yo lo conocí en el 2000, en el 2012 lo conocí yo, se lo acaban de mandar a, bueno, lo tenía mi amigo Cal, y eran unos reproductores, yo le gustó, le dije que me lo vendiera, no me lo quiso vender, dijo que no, porque era de sus reproductores, pero él se cambió de Palomar, se cambió de domicilio, se cambió de Palomar, lo llevó a su casa, lo tenía en otro lado, y tuvo que sacar animales, entonces yo le dije varios años, que me lo vendiera, y dijo que no, después un día me habló y me dijo, lo quieres, es tuyo, ven por él, o te lo entrego en el día de la sexta, algo así, y me lo dio, me lo traje, pero en, creo que fue el 2017, 2017, 2017, 2016, no recuerdo bien, este, sus hijos, y sus nietos, lo hicieron super estupendo, en el Palomar de él, ganaron carreras, largas, de 300 millas, y 350 millas, muy bien, después el camarada lo quiso de regreso, pero pues ya le dije que no, no por envidia, sino que yo tuve que sacar otros palomos, para poder dejar este macho aquí, en el Palomar, verdad, y que sabes que está en mi cuadro de reproducción, y no puedo, en el 2017, yo mandé un pichón a Wisconsin, y me lo cheleaban mucho, mi amigo me decía, era un americano, me decía que era de lo mejor que tenía su Palomar, una carrera bien difícil, no llegaban palomas en ningún lado, no llegaban palomas, y él ya se desesperó, ya se iba a ir a comer a la calle, y notó que algo se movió arriba del Palomar, cuando él fue al Palomar, ya estaba un machito rojo, hijo de él, ya estaba dentro del Palomar, no ganó la carrera, pero quedó entre los primeros lugares, pero muy bien, muy bien hermanito, este, este macho quedó, no recuerdo bien si es en tercero, o cuarto lugar, en una carrera de dinero, en, de 400 millas, en New Jersey, del macho Javanet, y me gusta, me da muy bien, yo lo meto con una hembra Jensen, nieta de Sky Devil, y salen pichones muy buenos, muy bonitos, y este es machito Javanet, déjenme ver si puedo ver su nariz, su ojo, a ver si logramos ver algo, algo ahorita que hay, no, no se nota, o si, a ver, a ver, es que le da la sombra, es que mi hijo está grabando, y no puede grabar bien, pero, aquí está el sol, a ver papá, ahí puede aquí en el sol, a ver, vamos a ver, un poquito más o menos, más o menos, ahí está, bueno, este es el Javanet, ojalá y les haya gustado, buen animalito, vamos a, un hijo de este lo vamos a sacar, se lo vamos a mandar a un americano, lo van a meter como reproductor, van a metérselos a unos Banrio creo, algo así, all right guys, seguiré con los Dibrents en un rato, bye. Este macho es un Dibrent, macho Dibrent, 2009 creo es él, 2009, ajá, viene de las palomas de Mr. Jim Harrell, de Mesa California, animal es animal de larga distancia, muy fuerte, es animal muy, muy grueso, grande, robusto, muy, muy robusto, extremamente robusto, y a, grandes, miren el alón que tiene, nada bien, bien grandísima, ventilado, igual cola, cola grande, bien, espalda súper gigante, y también igual, muy buen reproductor, es una belleza de paloma mensajera, esto es una paloma mensajera hermosa, miren, si ven, si ven, a un animal muy, muy, muy bonito, muy, muy bonito, tiene un porte muy hermoso, muy hermoso, y, ah, está muy, está muy bueno, lo tenemos ya varios años, era, él perteneció al palomar de Mr. Smith Johnson, cuando falleció, yo me quedé con el animalito, pero miren, qué, 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 qué hermosura, muy bello, de las palomas de Mr. Jim Harrow, all right, déjenles enseño a la hembra, apágalo, esta es la hembra, a, Dibren, yo busqué, estuve buscando hembra Dibren, para mi macho Dibren, por un par de tiempo, fue ahí que, yo ya logré hablar con Mr. Jim Harrow, hablé por teléfono con él, cuando quise comprar una hembra para macho, más que me las vendían, me las vendían algo caras, pero ya lo peor, era que estaban ya bien viejitas, o decidí, mejor no, nosotros buscamos esta hembra, y, no hombre, me llevo la latría con esta hembra, ella es hija de, hija de, de Good Dibren, de Good Dibren, creo que el Good Dibren ya se fue a Taiwán, o a China, algo así, pero ella, esta hembra tiene muchos, pero muchos, muchos, muchos hermanos, ah, que, que han hecho de todo, ganando, y, todos lados, animal, bien hecho, bien hermoso, o algo más, bien, 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 hechicita, así, ya no está tan grande, es 2013, pero, eh, cuando llegó aquí, ya llegó un poquito tarde, en el 2017, o 2016, 2016, ajá, 2016, ya llegó un poquito tarde, y, la metimos, andaba con un macho viejo Jensen, y, eh, y me dio tres palomas, súper, 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 increíbles, de verdad, increíble, ya tengo la 78 ahí, bien gruesotas, bien potentes, animales muy, muy buenos, muy, muy buenos, está perfecta, bien hecha, igual, ella es muy robusta, gruesa, grande, y vean, vean, solo vean el ojo, vean el ojo que tiene, esta sí tiene un ojo de fotografía, a ver si se ve, se logra ver Yoshi, miren, vean el ojo, un ojo de fotografía, hermoso, hermoso, y, ah, fue difícil agarrarla, fue difícil, ah, hacerlo de ella, pero, estoy súper feliz de tenerla, eh, enseguida voy a traerles unas fotos de ella, para que, me conozcan a su, a su papá, una gran leyenda, y, este tipo de animalitos, son los que me hacen muy feliz, muy, muy, muy contento, de tener este tipo de animalitos en mi, en mi palomar, ahora amigos, y vean, y, bien, bien hechos, bien, bien hechos, muy buena, en realidad, yo, busco, trato de buscar, lo mejor que puedo, verdad, si vas a pagar un, una feria, por ello, que, que valgan la pena, no, miren, muy buenos animales, oye amigos, seguimos en un ratito, este es el palomar de la hembra, Dibren, si ven, este es el, el gran, ah, the good, Dibren, el buen Dibren, el mejor, dice, my best breeder, mi mejor reproductor, dio, dijo, dio, o crió, primer lugar, en el, no sé qué, y tercer lugar, en New Jersey, en el CJ, no sé qué, otro segundo lugar, de Ice Digit, ah, este Ice Digit, es, es, o sea, sale en una revista, es, unas premiaciones especiales que hacen en Estados Unidos, tercer lugar, en el IF Hall of Fame, igual, en el International Federation Hall of Fame, en todo Estados Unidos, fue tercer lugar, primer lugar, en New Jersey, en el F, en el BBF, son carreras, tiene iniciales de carreras, o, ah, por eso no, 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 no sé qué sean, pero son, son iniciales de cada carrera que se juega, en New Jersey, otro de segundo lugar, en el CJC, Patterson Air Derby, 400 millas, New Jersey, y así, 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 y tiene muchos, muchos, muchos animales, muchos, ok, viene, él desciende de, de, de Dibren, tiene Dibren, pero la hembrita, esta hembrita no viene pura, pura Dibren, porque también tiene, creo que era Banlun, déjenme ver, ah, Inbridge, tenía aquí, trae un poco de Jensen, y trae Banlun también, la hembra no viene tan pura, Dibren, trae mezcla con Banlun, y Jensen, pero esta hembra también fue increíble, está aquí, Super Strike, también, ha hecho, muy buenas, esta, esta la mamá, la mamá, de, eh, el papá, el papá, fue el papá, fue el ganador, que es este, Inbridge, primer lugar, en la triple corona, eh, classic, en San Diego, fue 100, 200 y 300 millas, todo en una semana, en difíciles carreras, algo así, pero, pero muy buena, muy buena, paloma esta hembra, entonces, la, la hija de este macho, y la metieron con este, aquí, vean lo que dice, vamos a ver, dice, hembra, status, Dibren, blue bar, six, ok, dice, dice, este, este pájaro tiene las, las plumas, muy suaves, de tamaño medio, va a ser un, tiene un excelente ojo de reproductor, tiene un excelente ojo, y, y, tiene prueba, este está, probado que va a ser un excelente reproductor, va a servir para la reproducción, y aquí están los papás, el, el, el señor este que, que, el John Córdoba, dijo con sus propias palabras, dijo, paloma o pájaro excepcional, y viene de mi mejor reproductor, el 328, aquí está, 328, ese es, supuestamente, ese es la base del Pesliri, pero gracias a Dios, yo también ya lo comprobé, que sí, sí sirvió la hembra, entonces, ahí tenemos también la, la Dibren, este año la tenemos con un macho Jensen, ya que, en el dos mil, dos, dieciséis, me dio muy bueno con Jensen, este año, la regresamos con Jensen, no la metimos con Dibren, la regresamos con Jensen, a ver qué, qué, qué nos puede sacar, la metimos con un nieto de 990, a ver si, si amarra y pega bonito, amigos, Dios los bendiga muchachos, y eso es, eso es todo por este momento, después seguiremos con otro videillo, ok, bye. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar, el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar, pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial, que yo quiero felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, y como no me lo dio, Gracias.